Y hola hola, ¿cómo están bebitas hermosas, preciosas, chiquititas, bebés? Espero que se la estén pasando súper, súper bien. Yo soy Tony y nada. Si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se la estén pasando súper bien. Y ahora sí, vámonos al video. Ojo que ya empezaré con la dinámica de saludar a todas las cumpleañeras, ¿sale? Estoy creando una dinámica muy especial que sé que les va a gustar. Pero bueno, esperen en los videitos que siguen. Ahora sí, sin nada más que decir, vámonos al video. Al fin, ya estamos en casa. Estaba súper estresado por lo que pasó con tus papás. Yo pensé que no te iban a dejar venir conmigo. La verdad, qué oso con lo que nos pasó. No pensé que se iban a dar cuenta. La verdad, pues nunca me imaginé que llegaran en ese momento. ¿Qué tienes? No, si tienes algo, ¿cómo que nada? Dime qué tienes. ¿Qué te pasa? Dije algo que no te gustó. O hice algo que no te haya agradado. Solo dímelo, ¿qué tienes? ¿Por qué le dije qué a tus papás? Pues es que porque no sabía qué inventar. Yo solo, no sé, fue lo primero que me salió de la mente. O sea, decir que te estaba pasando algo y que vine a... Perdóname. Lo siento, de verdad. O sea, yo te amo mucho y jamás te dejaría sola. Incluso lo dije delante de tus padres. Jamás te dejaría sola, mami. Perdóname, es que de repente digo lo que eras que ni siquiera yo sé que... Solo lo dije por miedo a que, no sé, me fueran a decir algo y que ya no me dejaran verte. Sabes que te amo con todo mi corazón. Ya no estés enojada, beba. Mejor ven. Ven. Siéntate aquí. A mi pierna. Sí, siéntate aquí. Ven. Así, me gusta. Quiero que estés bien. Quiero verte feliz, quiero verte contenta. Ahorita estamos juntos. Si no estás feliz cuando estamos juntos, me imagino que cuando estamos separados, pues... Menos lo vas a estar. Sabes que yo te amo. Te amo y te deseo y te necesito y... Y por ti haría cualquier lo que era, te lo juro. Por ti te juro que, no sé, gritaría allá afuera que te amo con todas mis fuerzas. Incluso si quieres voy y lo hago. Vale, estaba bromeando. Pero... Sí quiero que sepas que... Yo te defendería de cualquier cosa. Y... Perdóname, porque a veces digo cosas que... No sé, que tal vez no... No están bien o no te agradan, pero... Son cosas de una mente loca como la mía. Ya lo sabes. Sabes que estoy bien loquito y... Y más loquito por ti. ¿Todo bien? Me encanta que me hables como una bebechita. No sé, es que tú eres mi bebechita hermosa, preciosa. Sí, tú eres mi bebechita hermosa. Ah, me derrites cuando hablas así, mami, hermosa, preciosa. Te amo, te adoro. Con todo mi corazón y con toda mi alma y... Daría cualquier cosa por ti. De verdad. No, ya no vuelvo a hacer eso. Te lo... Te lo prometo. Pinky Promesa. Como a ti te gusta. Te amo. Eres el amor de mi vida. Y quiero que siempre... Pues, lo recuerdes, ¿va? Te amo y te adoro. Y te me haces súper sexy. Te me haces súper linda. Te me haces súper hermosa. Pero... Oye... ¿Qué te parece si... Pues... Terminamos... Lo que comenzamos en la casa de tus papás? Sí... Obviamente que me quedé con ganas todavía. Pues no terminamos, ni tú ni yo. Así que... Ahora sí estamos completamente solos aquí. Aquí nadie nos va a molestar. Tenemos el sofá para poder hacer lo que queramos. Tenemos la habitación para hacer todo lo que queramos. Incluso tenemos la cocina. Que la mesa está muy grande para hacer todo lo que queramos. O si prefieres... En el baño. El baño está muy amplio y... También podemos hacer muchas cosas ahí. Ya sé que estoy loquito, pero estoy muy loco por ti. Me vuelves loco. Me vuelves... No sé... Solo de pensarte... Se me cae la baba. Solo con verte en serio. Eres lo más hermoso que pueda ver. Y te quiero siempre a mi lado. Te quiero siempre para mí. Te quiero siempre conmigo. Me encanta abrazarte. Me encanta que te sientas aquí en mi pierna como estás ahorita. No sé... Me encanta. Simplemente es como una sensación... Que pues es que no lo paso siempre y que cuando pasa es algo maravilloso. Te amo, te adoro con todo mi corazón. Ah... Sí, claro. Dime qué. ¿Cómo que ahora sí me lo gané? O sea que no me lo tenía merecido. ¿Por qué no? Bueno, 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 bueno. Si dices que ahora sí me lo gané. Entonces... Y si comenzamos... Ahorita mismo... Aquí en... En el sofá. ¿Cómo que me espere? ¿Por qué? Ya estamos aquí. Estamos a solas. Nadie nos va a molestar. ¿Te quieres duchar? ¿Por qué? Pues sí, yo sé que... Tuvimos un viajecito de tu casa a mi casa, pero... No tiene tanto... Bueno, está bien. Dale, da igual. Métete a la derecha. Igual yo pues aquí me espero y... Saliendo tú igual yo me meto a bañar. ¿Qué pasó? Pues dímelo, ¿qué pasó? ¿Qué, si me quiero bañar contigo? Claro que sí. Vamos a la ducha, mi amor. Que ahora sí, te juro que no te me escapas. Te amo mucho. Te adoro. Eres lo más lindo que existe. Sí, sí, ya vamos, vamos. Te amo mucho. Oye, oye. Pero, espera. Aquí no tienes ropa tuya. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, ¿quieres que te preste una camisa mía? Claro. Tengo varias camisetas que... Pues te van a caer un poquito grande, pero... Igual te vas a... Sí, se te va a ver muy sexy. Es que... No sé, amo... Amo verte con mis camisas puestas. Eres la niña más sexy cuando te veo con eso, en serio. Ay, preciosa sea, como me encantas, como me fascinas. Mi chiquita, bebé, gracias por estar conmigo. Gracias por ser ese angelito tan hermoso que existe en mi vida. Te amo, mami. Mucho. Pero ya no perdamos el tiempo. Vámonos porque se nos hace tarde. Chiquita, hermosa, preciosa, mi amor. Chiquita, hermosa, preciosa, mi amor.